Durante sus tres periodos de rectoría, don Rodrigo Facio se destacó por ser un líder inquieto y brillante, que ayudó a consolidar la Universidad de Costa Rica y la Segunda República. Precisamente para recordar su legado, el segundo foro institucional de la UCR tuvo como tema Universidad y sociedad en el pensamiento de don Rodrigo Facio Brenes. Esta primera mesa redonda va a dedicarse a los primeros años de la universidad, los primeros años que tienen la huella indeleble de don Rodrigo Facio, no solo porque él fue el visionario de que había que construir una ciudad con edificios modernos y apropiados para las nuevas carreras que se impulsaban. Las mesas redondas y paneles analizaron el pensamiento y visión del ex-rector y la modernización de la Universidad de Costa Rica. La charla inaugural estuvo a cargo del profesor emérito de la UCR, el doctor Daniel Camacho Monge. Él destacó los aportes y el papel conciliador de Rodrigo Facio después de la Guerra Civil de 1948 para impulsar el crecimiento de la UCR. Y logró una reconciliación dentro de la universidad posterior a 1948 que en los primeros años antes de que él llegara a la rectoría pues se encontraba muy difícil porque la confrontación del 48 continuaba dentro de la universidad. Él logró superar esas contradicciones y construir. Los foros institucionales son organizados por la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría dos veces al año y tienen como fin analizar temas de realidad nacional.